Este fin de semana EA es por eso que este nuevo Clark Shadow en SBC Su precio aproximado es de 380 mil monedas Y recuerda que si necesitas monedas para completar los SBCs o armar el equipo de tus sueños El mejor lugar para comprarlas es MMO Y no olvides usar mi código R7 para un 5% de descuento Link en la descripción ¿Qué destacamos de este Clark? Pues bueno, por empezar su elevado en defensa, elevado en ataque, 4 en skills y también 4 en pierna débil También al igual que a Kanji, esta carta si gana su equipo que en este caso es el Liverpool Puede mejorar 2 puntos En posiciones nos encontramos con MC como la posición preferida Pero también puede jugar como MCD y extremo izquierdo En atributos honestamente nos encontramos con una muy buena carta Por estadísticas que quiero decir esto antes que nada Recordemos que la versión base de esta carta es bronce Así que vamos a ver si se notan las stats o no Para empezar nos encontramos con una muy buena velocidad de 87 Con una aceleración de 88 y un sprint de 86 En tiros una locura, posicionamiento 92 Remates 87 y fuerza de tiro de 94 En pases otra vez, cosas muy buenas Visión 91, centros, pase corto y pase largo de 90 Con un efecto de 83 En regate una agilidad de 88, balance 90 Regates, reacciones y combustura de 85 Y por si fuera poco también nos encontramos con buenas stats defensivas Intercepciones 86, cabezazo 90, entradas 88 Y eso sí, ya un poquito más bajo La percepción defensiva de 80 y unas barridas de 76 Por último en el físico un salto de 86, energía 82, fuerza 88 y una agresividad de 79 En estilos de juego nos encontramos con tiro colocado, pase balístico, pase largo, intercepción, primer toque, implacable, ISO 2, playstyle plus El primero el de sangre fría y el segundo el de pase al espacio Así que vamos a ver si va a la pena o no a la pena este CLAR en EFC 24 Bueno chicos, vamos con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 9.7 de calificación Definitivamente estamos ante una carta muy muy rápida Tanto en espacios cortos como en espacios largos En ese sentido lo hace muy bien Sobre todo en espacios cortos creo que es una carta que destaca muchísimo Ya que si te enfrentas al típico rival que te burla mucho en el medio campo La ventaja es que este CLAR puede terminar alcanzándolos gracias a esa gran aceleración que tiene Y el sprint también me gusta bastante Ya que es una carta que también en distancias largas lo hace bastante bien Aunque no les voy a mentir que esperaba un poquitito más La verdad tampoco voy a decir que así muchísimo Pero sí esperaba ponerle un 9.8 de calificación Pero es cierto que yo lo sentí un poquito más bajito en el tema de la velocidad de distancias largas Ojo, no lo hace mal, lo hace bien Pero esperaba notar un poquito más esto Como yo noté su aceleración En la aceleración la verdad sí no le pongo ningún pero Es una carta que lo hace espectacular Pero en el sprint aunque lo hace bien Yo esperaba un poquitito más de velocidad Así que por eso 9.7 en la calificación de ritmo Y ahora vamos chicos con el tiro Y en el tiro le vamos a poner 8.3 de calificación Mucho rato de verdad sin ver en mis reviews una calificación tan baja En este sentido Le vamos a poner esta calificación porque para empezar Yo no le noto el alto en ataque Es una carta que me la pasé buscándolo demasiado Y simplemente no, no aparecía Algunas ocasiones sí terminaba apareciendo Pero era muy muy rara vez Y te fallaba este tipo de ocasiones El disparo para mí es algo súper mentiroso Es súper engañoso Yo la potencia no la noto La finalización no la noto Pero sobre todo chicos repito Lo que es el posicionamiento Y ese alto en ataque Tiene un posicionamiento de 92 Yo me esperaba una carta súper participativa en ataque Y la realidad es que no Las veces que logré hacer este tipo de cosas Y meter este tipo de goles Fue porque de verdad lo terminé forzando Es cierto que yo probé muchas cartas El día de ayer en directo Que por cierto los probamos a los 4 en directo Lo que fue a Clark Los dos Shadowrun junto con a Kanji También probamos a Dybala A Holru y todo Probamos las 4 cartas Y es cierto que hay veces que cuando pruebo 4 cartas Pues es cierto que a veces no terminan apareciendo Tanto las cartas como si las probara por sí solas Y es normal Eso es completamente normal Pero que les digo chicos Los primeros 5 partidos Pues yo probé a todos por igual Y la verdad es que tanto a Kanji Y los otros dos SBCs Aparecieron muy bien Pero en el caso de Clarks no Entonces saben que tuve que hacer Tuve que cambiar mi formación Con la que estaba probando las cartas Estaba con la 4, 3, 2, 1 Para que Clark tuviera más participación ofensiva Y luego dije Sabes que voy a cambiar a mi clásica 4, 2, 3, 1 Aunque va a estar un poquito más atras Pues vamos a ver si aquí se acomoda mejor Y tampoco chicos Simplemente fue una carta que no terminé de ver Y ojo Yo sé que muchos dirán Oye pero en la 4, 2, 3, 1 Pues era obvio Que no iba a participar tanto en ataque Pero es que le salió ante una vez Ni en defensa Lo vi participando mucho Pero de verdad Si me pareció impresionante Que la carta la tuve que forzar bastante Para poder sacarle clips De verdad Si ven el directo repetido del día de ayer Van a escuchar de mi parte Decir Es que no voy a tener casi clips de esta carta Porque de verdad No participa Cuando terminaba apareciendo Pues yo lo tuve que forzar No es drama Que lo tuve que forzar muchísimo A buscarlo A tratar de que él apareciera En esas ocasiones Porque la verdad Es que simplemente No aparece mucho En el tema de ataques Una carta que no aparece tanto Y cuando lo llega a hacer Esa finalización Y esa potencia Yo la verdad No la termino por notar Le quitamos un punto Por el tema de la pierna débil Y le quitamos .7 Por rendimiento Normalmente a las cartas Cuando tiene un tiro regular Le quitamos .5 Pero a este Clark Le estamos quitando .7 Porque de verdad Yo no lo terminé notando En ataque Y cuando llegaba a subir No es que el disparo Fuera muy bueno Así que por eso 8.3 En la calificación de tiro Y ahora vamos chicos Con el pase Y en el pase La verdad que si me gustó bastante Fue una carta Muy similar a McAllister En ese sentido Fue un jugador que daba Muy buenos pases filtrados Por abajo De hecho la mayoría de clips Que tiene la carta Pues son por pases Porque hay más Pues la verdad No les voy a mentir No apareció tanto Pero en pases Si lo hace muy bien Es una carta que la verdad En ese sentido Lo hace bien Tiene buenos desmarques Se asocia bien para Tener pared De los balones filtrados Los mete muy bien El pase corto muy bien El pase largo también Muy bien Es una carta que en ese sentido Si me gustó Y aquí si no le puedo poner Pero no le voy a Tampoco echar sal De la nada Porque la verdad es que no Yo estoy diciendo lo que noté Y la verdad es que en el pase Yo solamente noté Cosas positivas Así que por eso 9.6 En la calificación de pase Y ahora vamos chicos Con el regate Y en el regate Fue una cosa de verdad Catastrófica Y que me desagradó Pero muchísimo 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 Y por eso le vamos a poner 8.3 de calificación ¿Por qué le pongo Esta calificación? Porque lo que son Las reacciones El control de balón Y el regate En conducción Son pésimos De verdad Pésimos en este sentido Le quito un punto Por el hecho de que tiene 4 de skills Y le quito Y le quito punto 7 Por rendimiento Que vuelvo a repetir En promedio A las cartas Que tienen un rendimiento Regular Le quitamos punto 5 En este caso Le estamos quitando Punto 7 de calificación Porque de verdad Lo sentí muy lento En algunas acciones Sobre todo si te enfrentabas A algún rival Que te defendiera rápido Que tuviera presión Créanme cuando les digo Que de verdad Este Clark Terminaba muchísimo En hacer las acciones Las reacciones Yo las noto malísimas Esas reacciones de 85 Que de por sí No son muy altas Las noto todavía más bajas Si me dicen que tiene 79-80 en reacciones Te lo termino por creer El control de balón Si se nota de 83 Muchas veces no termina Por controlar bien el balón El regate en conducción Tampoco es que sea muy bueno Ya que se le separa Muchísimo el balón Cuando va a altas velocidades Honestamente en regate No es una carta Que me haya gustado Así que por eso 8.3 en la calificación De regate Y vamos ahora Con la defensa Y en defensa Le vamos a poner 8.7 de calificación Si no me equivoco La misma calificación Que le puse a McAllister Pero que creen Con la diferencia Que esta carta Se supone que tiene Mucho más defensa Que él Pero ya lo mencioné Los primeros partidos En los primeros 5 o 10 partidos Lo puse en la 4-3-2-1 Porque yo quería ver Que tal participaba Arriba en ataque Y luego cuando vi que no dije Pues bueno Vamos a ponerlo en la 4-2-3-1 A ver si Al menos en defensa Se siente un poquito más Y como ya les había dicho En defensa Tampoco lo noto Cuando llega a defender Son los clips En los que yo lo esfuerzo mucho O en los que Yo estoy sin seleccionar A otros jugadores Para que él pueda defender Porque por sí solo No tiene una participación Honestamente Está muy desapercibido Tanto en ataque Y en defensa Sin importar si es una formación De tres mediocampistas O una de dos pivotes Sigue siendo una carta Que terminó Sin notar muchísimo Las veces que terminaba Recuperando Pues la mayoría de veces Era porque yo terminaba Moviéndolo Pero si no lo movía yo Era muy extraño No te voy a decir Que nunca lo hizo Pero si era muy raro Que terminara participando En el sentido defensivo Fue una carta Que no me gustó Tanto en ese aspecto A ver ojo Yo entiendo Que al ser box to box No podemos pedir Una defensa muy alta Pero bueno Si es un box to box Y dices Ok pues en ataque No se notó tanto Pues al menos Espero que en defensa Si lo haga Y la verdad Es que no En defensa tampoco Lo terminé de notar Yo no noto para nada Esas 88 De entrada Las intersecciones de 86 Tampoco me parecen de 86 Me parecen como un 83 Lo que si tiene Hasta eso Es que la velocidad ayuda bastante A recuperar mucho Que otro balón Pero honestamente En animaciones defensivas Yo no lo noto muy bien Así que por eso 8.7 En la calificación de defensa Y vamos a finalizar Con el físico Y en el físico Le vamos a poner 8.3 De calificación Una carta que en físico Tampoco destaca Y pues esto es algo Muy negativo Para una carta Que es mediocampista Que ok Dices no pasa nada Si es mucho de ataque Si es mucho de regatear Pues entiende que no tenga Tanto físico Pero pues ni eso Y la verdad es que en físico Pues está bajo En el tema de la fuerza Eso sí La verdad es que la fuerza Me gusta Yo si la noto de 88 Si noto una carta Que cuando mete De repente el cuerpo Hace este tipo de cosas Y si termina quitando Uno que otro balón Más por fuerza Que por animaciones Pero al menos Los termina quitando Por este sentido Pero lo que es La agresividad Del salto Y sobre todo La estamina Son pésimos Esta carta Si ya estás Minuto 70 Tienes que cambiarla Si o si Lo peor de todo Es que incluso Con mejora No creo que vaya a cambiar Mucho en el tema De la estamina Te va a aguantar Yo con unos 5 minutitos más Y hasta ahí Porque de plano Si es una carta Que batalla mucho En el tema físico También Así que por eso 8.3 En la calificación De físico Y vamos a llegar A las conclusiones finales ¿Va de la pena O no va de la pena Este Clark En EFC 24? Pues chicos Aquí están las calificaciones Y ya saben Cuando salen Nuestras calificaciones De golpe O es porque es muy bueno O porque es muy malo Y en este sentido La verdad Es que se me hace Un SBC Demasiado malo Y no les voy a mentir Estoy muy muy triste Por el hecho De que me gasté 400 mil monedas En esta maldita review De verdad No tienen una idea De como me arrepiento De haberme gastado Esas monedas Y esas medias Para poder hacer Este SBC Que de hecho Por cierto En casual me equivoqué No son 4 estrellas Son 3 estrellas Y media En Traeger 3 Y en rendimiento 4 estrellas Una decepción total De verdad Cuando yo vi Las estadísticas De esta carta Estaba muy muy ilusionado De verdad Muy ilusionado Con la carta Porque me recordaba Muchísimo A Joms Que tuvimos Si no me equivoco Era Future Star No recuerdo De que promo Era Que era muy muy bueno Hace 2 o 3 Fifas Era buenísimo Era de mis cartas favoritas Yo lo ocupé Casi hasta Todd Si no me equivoco Porque era una locura Y cuando vi este Clark Dije Ok Puede ser que esté De regreso Joms Y no Desgraciadamente No Una decepción total Por el tema De la estadística Por el tema Del precio Es una carta Que en rendimiento No es que sea malo Malo Pero la verdad Es que no te viene A ofrecer nada Que no te puedan ofrecer Otros mediocampistas A estas alturas De verdad Me parece una carta Completamente genérica Y se nota Que es una carta De bronce Y mucha atención Yo cuando lo probé Los primeros dos partidos Les dije A los de mi chat Porque les digo Que lo probé en directo Que no lo estaba Notando mucho Y ahí fue cuando Me aclararon Y me dijeron Que porque su carta Base Era de bronce Ahí entendí Todos los malditos problemas Porque simplemente No entendía Como una carta Con esas stats Me rendía De una forma Tan regular Ojo No digo mala Mala Pero regular Y para estas alturas Pues si ya empieza A quedar un poquito Corto Honestamente Pues no me No me gusta el SBC Se me hace un SBC Muy malo De los peores Que he probado Últimamente Lo peor es que El precio es carísimo Si no me equivoco Incluso es peor Que a Kanji Que a Kanji Si es un SBC Brutal y espectacular Incluso pensando En que el City Pierda Y este Clark Incluso pensando En que el Liverpool Gane Yo no creo Que se solucionen Sus problemas Porque lo repito Es una carta bronce Y las animaciones Y la base Es mala Esto es muy difícil De mejorar Solamente En casos muy puntuales Las cartas Base Mejoradas Son buenas Pero si vienen De bronce Es muy difícil Que terminen Cambiando la cosa Honestamente Esta carta Pues no No me gustó No lo noté En el campo Para empezar Eso del alto Alto Y yo no lo noto Para mi Si me dicen Que este Clark Tiene medio medio Te lo creo Sin problemas Porque en ataque No participa mucho Y en defensa Tampoco participa mucho Solamente como que anda Ahí paseándose Por el campo Y hasta ahí No termina Marcando Ese alto Alto No termino viendo El posicionamiento Las intercepciones Que marca la carta No termino Por notarlas También hay que decir algo Honestamente Para mi Solamente lo bueno Que tiene esta carta Es el ritmo Y el pase Porque en el ritmo Y el pase La verdad que la carta Si está bastante bien La verdad que la velocidad Que tiene este Clark Si me gusta mucho Si es una carta Que acelera muy muy rápido El sprint Es bueno También no se nota Tanto como la aceleración Pero la aceleración Si que te ayuda bastante A defender Algunas ocasiones Si tú tienes un alto nivel De defensa manual Porque si no tienes Tanta defensa manual Pues si te va a costar Un poquito Porque por si solo Esta carta No es que defienda Mucho Y este es el tema El tema de que El ritmo si es bueno Y el pase es bueno Está bien Pero de ahí en más No es una carta Que termine marcando Alguna diferencia Ni me termine Sobre todo reflejando Un costo de 400 mil monedas Ni me termine reflejando Esas estadísticas De verdad Yo lo único Que le noto De las estadísticas Que me marca la carta Es el pase Y es la velocidad Porque el tiro No lo noto El regate No lo noto La defensa No la noto Y el físico Tampoco la noto Es una carta Que simplemente No me terminó de encantar Porque si me terminó Quedando muy muy mal Fue un jugador Que se siente muy muy regular Uno pensaría Que iba a ser una mejor carta Pero no Honestamente Yo te diría Que pues mejor Hagas el esfuerzo Si tú buscas un mediocampista Box to box Pivote O de ataque Mejor hagas el esfuerzo Y trates de acabar a Zawa O te hagas a Rolfo Me parecen mejores cartas En estas posiciones O también Si tú me dices Oye yo ya tengo a McAllister Que aparte mejoró O tengo a Bruno Fernández Me recomendarías hacerlo La verdad es que no Quédate mejor con McAllister O con Bruno Fernández Que son de su liga Y que es una competición directa No se diga McAllister Que es del mismo equipo Entonces honestamente Yo te diría Que mejor te vayas Por esas dos cartas Si ya las tienes Ya sea McAllister o Bruno O si tienes la posibilidad Y puedes hacer el esfuerzo Mejor hasta a Rolfo O hasta a Zawa De verdad Me parecen Mucho mejores cartas Que este Clark Que la verdad Es de los peores Hace veces que he probado Últimamente Ya no solamente Por calidad-precio Sino que por rendimiento Porque es una carta Demasiado genérica De verdad Es muy muy genérico Así que por eso Cuatro estrellas en casual Digo tres estrellas Y media en casual Tres estrellas en Traygar Y cuatro estrellas En rendimiento A este plan Pues bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Les recuerdo que pueden dejar Su like, comentar, suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Ningún video Ya que haciendo todo esto Apoyan muchísimo al canal Y como siempre los invito A seguirme en mi canal de Twitch Twitch.tv RivanR7 Transmitimos todos los días En punto de las 5 o 6 de la tarde Hora México Que son más o menos Entre 5 o 6 horas Después de que sale el contenido En UFC Y que de paso me sigan Por todas mis redes sociales Instagram, TikTok y Twitter Donde me van a encontrar Como RivanR7 Todos los enlaces Están acá abajo En la descripción Y pues bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Los amo Bye